Muy buenas, hoy haremos un tutorial sobre el salto de altura. El salto de altura es una prueba de atletismo perteneciente a la especialidad de salto, junto con el salto de longitud, el triple y el salto de pértiga. Esta prueba se da dentro de las instalaciones de la pista de atletismo, concretamente en la zona de la colchoneta. A modo de curiosidad, añadir que es el único salto que no tiene una carrera lineal. Antes de empezar con el análisis del salto, concretar que la técnica a analizar es la del salto Fosbury, que es la más utilizada actualmente. Esto no significa que sea la única. También están el salto de tijera o el salto de rodillo, pero sí es la más eficaz actualmente. Esto es culpa de la técnica, que provoca que el atleta no tenga que por qué pasar su centro de gravedad por encima del listón. El salto se compone por cuatro fases. Carrera, de aproximación, batida, vuelo y recepción. A continuación explicaré en qué consiste cada una y los elementos técnicos que las componen. Carrera de aproximación. El objetivo de esta fase es de dotar de velocidad y potencia a las posteriores fases para lograr una mayor eficacia. Los elementos de la que están compuestas son aproximación al listón en curva, orientación del cuerpo hacia el interior de la curva y brazos detrás del cuerpo en último apoyo. Batida. El objetivo de esta fase es elevar el cuerpo lo más alto posible. Es la fase más importante del salto. En cuanto a los elementos técnicos que la componen, nos encontramos con que la pierna exterior al listón realiza la batida, la pierna de batida se extiende y el tronco en prolongación a esta y se produce un despegue en sentido vertical gracias a la acción de los brazos. Vuelo. El objetivo de la fase es estabilizar el cuerpo en el aire y orientarlo para la superación del listón. Los elementos técnicos que conforman esta fase son el cuerpo gira y da la espalda al listón, el cuerpo sobre el listón con las piernas flexionadas por las rodillas y cadera elevada y una vez rebasado el listón, con el cuerpo realizar el golpe de cintura. Recepción. El objetivo es caer de la forma más eficaz posible para reducir al mínimo el riesgo de lesión. Los elementos que forman la fase son contacto con la colchoneta con la espalda, brazos a los lados del cuerpo para aumentar su perfil de recepción y pies ligeramente separados. Aquí llegaremos al final del tutorial del salto de altura. Espero que os haya gustado y un saludo.